Bien, queda bastante claro de qué trámite realizar para estar claramente para hacer estas elecciones del próximo domingo. Y en otros temas, la Policía de Investigaciones de San Antonio, estas últimas horas, capturó un sujeto con amplio prontuario policial, que es el autor confeso de diversos robos en restaurantes de la caleta pintor Pacheco Altamirano. Por lo cual, el sujeto con domicilio en Melipilla fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de la Ciudad Puerto. Personal de la Brigada Investigadora de Robos de San Antonio detuvo a Fidel Barriega Cerda, de 48 años, por los delitos de usurpación de nombre, ocultación de identidad y robo en lugar no habitado. La investigación se realizó en base a tres órdenes de investigación por los delitos de robo en lugar no habitado que afectaron a distintos restaurantes de la caleta pintor Pacheco Altamirano, lugar de masiva afluencia turística, por lo que los detectives efectuaron un importante trabajo en inteligencia policial, logrando establecer las características, modus operandi y horario de ejecución de los delitos. La Brigada Investigadora de Robos de San Antonio, de este modo, está finalizando una investigación por los delitos de robo en lugar no habitado, que fueron bastante connotados al afectar a varios restaurantes del sector del Paseo de Llamar. En el transcurso de esta investigación se desarrollaron una serie de diligencias netamente investigativas, las cuales en definitiva pudimos posesionar técnicamente a un sujeto y hacerlos responsables de los delitos por los cuales en este momento está siendo puesto a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio. La PDI logró determinar que el sujeto era oriundo de Melipilla y adicto a las drogas. Viajaba esparadicamente al puerto de San Antonio con la finalidad de perpetrar los ilícitos en contra de restaurantes y locales comerciales, los que visitaba durante el día simulándose el cliente, para identificar las especies que poseía el local. Cabe ser presente que el imputado ingresaba a los locales durante la madrugada, por medio de escalamiento o de forado de techumbre, para sustraer las especies que vendía entre los pescadores y transportistas nocturnos. Bueno, este sujeto ahora es puesto a disposición del Tribunal de Garantía para su inminente formalización por los delitos que le acabo de indicar, robo en lugar habitado, que al menos son tres o cuatro, y por suplantación de perto de zona y ocultación de identidad. ¿Y el periodo de tiempo en el cual se realizó estos delitos? De hace dos meses a la fecha. ¿Él reconoce la autoridad? Efectivamente, este sujeto, en base a los contundentes antecedentes que tiene esta policía, no tuvo otra alternativa, en definitiva hay que reconocer su responsabilidad en estos hechos. Al momento de la detención, Fidel Barriga cedió la fuga, siendo capturado por los efectivos de la PDI, a quienes les entregó una identidad falsa. Todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio.